Firmes, ¿verdad? Las piernas, bien firmes las piernas porque esas son las que van a mantener a la otra persona que está al lado. Decimos entonces a quitarle la silla. Ok, pero ya va, espérate que aquí pasa algo, ya va. Pero es que los hombres no se ubican. Uno, dos, tres, tiempo a quitar la silla. Chicas duras, duritas chicas. Duritas, ya va, queda una silla. Los hombres van en ventaja, se van a caer, pero bello. Quítasela, quítasela. Levanta, levanta los glúteos, levanta el pompi, levanta los glúteos, levántala, levántalo. Permiso. Levanta. Ah, ¿tú crees que tú me vas a embromar a mí? ¿Quién la está agarrando? Ayúdame, por favor, vale, producción. Muy bien. Ah, ellos creían, ¿verdad?, que me iban a atracalear. Ellos creían, ¿verdad?, que esto iba a ser así de sencillo. Pues la verdad es que se equivocaron, la verdad es que se equivocaron, porque no lo vamos a permitir. Porque mientras yo viva, no voy a permitir que ninguno... ¡Epa, qué tal! ¡Epa! ¡No, ahora! ¡Epa! ¡Pacado, vale! Miren, estos 100 puntos son para las mujeres. Los hombres siempre están que ni bajando, se creen un arroz superior, pero los otros estamos gozando. Con los otros no podrán, no, 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 no. Con los otros no podrán, no, 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 no. ¡Epa, con el pintaje! El puntaje hasta el momento. El puntaje hasta el momento son... Las mujeres 400 puntos, los hombres 100, 500. ¡Ya venimos con más nuevos juegos y más diversión!